Hola, mucho gusto. Si está en esta página, está pensando bajar uno de nuestros guías de inmigración. Hemos creado varias guías, ok, información gratis, información útil, que demuestra y explica cómo son los procesos, cómo son los pasos, qué opciones existen, todo eso. Es información útil, es información gratis, nos encantaría compartirlo con usted, así que muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Por favor que baje el guía y cuando lo hace, pone ahí su nombre, su dirección de email y su teléfono, y pues nos encantaría llamarle, ver si usted califica para una consulta legal con mi equipo legal para ver si podemos ayudarle con un caso legal, o si no, por lo menos para estar seguro que recibió el guía, que sí es información gratis, que sí es información buena y le va a servir, ok. Muchísimas gracias, espero que usted esté súper bien, gracias por estar conmigo el día de hoy. Soy Otis Landerholm, Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Y sí, solo hay que poner clic, poner su información ahí, y va a recibir información 100% gratis. Gracias, adiós, bye bye. Haga clic aquí abajo. Adiós, bye bye.